El número de muertos en el atentado con un carro bomba perpetrado contra una academia de la policía en Bogotá ascendió a 21, incluido el responsable del ataque, informó la Policía Nacional. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el vehículo era conducido por un hombre identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años. En primer lugar, los ejes de la investigación se desarrollaron a partir de la identificación del vehículo. Este vehículo tenemos videos para ver el trazo de su movimiento por la ciudad y a esta hora podemos advertir que las cámaras que hemos consultado con la Policía Nacional, que ha hecho un trabajo de policía judicial maravilloso, enorme, registran este vehículo en la avenida Villa Vicencio de las 9 horas 11 minutos del día de ayer. Y presentamos esta línea de tiempo del vehículo que a las 9 y 25 se estaciona a nivel de la estación de Transmilenio de Venecia. Allí desciende del vehículo una persona hacia las 9 y 24 minutos. Posteriormente ingresa a la escuela de Policía General Santander por la autopista del sur y luego hace el recorrido que ha mencionado el señor ministro de la defensa hasta dar lugar al acto terrorista a las 9 horas 32 minutos. El presidente de Colombia, Iván Duque, decretó tres días de duelo nacional y ordenó el fortalecimiento de los controles en las fronteras, así como en las salidas y entradas de las ciudades del país. Notimex.